El deportista camina de otra manera por la vida, es más solidario, entonces todo eso me dio Atlético de Tucumán y el deporte. Soy Hugo Bermúdez, gerente general de Atlético, llevo más desde el año 83 en la dirigencia, me inicié en el departamento de fútbol, de ahí pasé a comisión directiva, soy representante en AFA desde hace unos 8 años atrás con la compañía de Hugo Cervantes que se encuentra allá en Buenos Aires. Yo me encargo de todo el tema de transferencias, contratos profesionales, y bueno, viajo con el plantel, contrato la parte de hostelería, toda la logística de los viajes, de los aéreos, tanto año en el club, un poco ya uno está acostumbrado. Atlético es un club de fútbol con muchas disciplinas, siempre tuvo muchas disciplinas. Nosotros en el complejo deportivo que le llamamos Ojo de Agua, pero realmente se llama José Salmoiragui, se le llama Ojo de Agua porque en la zona se llama Ojo de Agua. Ahí tenemos 12 canchas de tenis, ahora tenemos 3 canchas de fútbol, 5 sintéticas, tenemos la cancha donde practica el plantel profesional, tenemos la pensión para 36 chicos, donde tenemos 22 chicos, de los cuales también tenemos un convenio con una entidad de educación que nosotros obligamos que termine en el colegio secundario. Entonces, el club cumple plenamente la función social que es para conectar. Yo vengo a la cancha de los 6 años, y a los 11 años más o menos, cuando el club compra el predio de complejo de agua, había únicamente una pileta de agua fría en el piletón, entonces mi padre hizo socio de toda la familia, y ahí empiezo a ser socio. Y después, hoy soy socio vitalicio del club, y hace, como te decía recién, hace 32 años que estoy ininterrumpidamente con toda la directiva en el club. Todos hinchas de Atlético, todos, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis señoras, o sea, están todos detrás de Atlético. Es así, o sea, que ellos lo viven de esta manera. En el caso de mi señora, ella me conoció así, y bueno, seguramente tiene que... Me acepta como es, y entonces yo tengo facilidad. Cuando tengo que viajar un día viernes, vuelvo el día domingo. El hincha Atlético de Tucumán es un hincha muy exclusivo. Es distinto, ¿no es cierto?, a otros hinchas de otros clubes. En su momento, Atlético de Tucumán fue un club de elite. Si vos ves fotografías viejas, todos venían de saco, de traje, de corbata y de sombrero a la cancha. Es un club distinto, uno de los apodos nuestros son los pitucos. Mirá, Atlético de Tucumán es mi club porque lo amo, lo siento así, es mi pasión, es mi vida, es parte de mi vida. Así que te imaginas que más de la mitad de mi vida la pasé acá. Y esto lo traeré a toda mi familia, a mis hijos, a todos mis amigos. El deportista camina de otra manera por la vida, es más solidario. Entonces, todo eso me dio Atlético de Tucumán y el deportista.